¡Suscríbete al canal! Hoy en un acto de justicia social, en un acto revolucionario al lado del presidente del INTO, de nuestros diputados nacionales, regionales, concejales, pero sobre todo debajo de este manto, de este sol hermoso, de Dios Todopoderoso y del pueblo del Delta. Hoy hacemos, mi querido presidente del INTO, la entrega formal de 17 terrenos para la construcción de viviendas dignas para el pueblo del Delta Amacuro. Hoy, más que nunca debemos hacerle un reconocimiento al legado de Chávez, que hizo 200 años después justicia, como lo decía Zamora, tierras libres, hombres libres. Bueno, hoy estamos terrenos para el pueblo, para construir la vivienda. Una deuda social de tantos años y que solo bajo el manto de la revolución bolivariana, hoy lo podemos ver hecho realidad.